¿Qué tal amigos? ¿Cómo la ven con estos chicos? Miren, ellos no sabían que yo iba a venir, porque ni yo sabía que iba a venir. Entonces, les llegué de sorpresa, y tenían a los Yonix, a todo lo que da, pues mis meros moles, y ahí como que les canté, y como que nos cantamos, y se pusieron bien nostálgicos. Eso me da gusto, y a la vez, que vean que no siempre me van a tener, que vean que no siempre voy a estar con ellos, y tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo para sobrevivir, para subsistir. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, no traía mucho efectivo, voy a ir a la tienda, ahí al VIP, para comprarles algo, algo aparte ya les di algo, siempre les doy, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, Gilbert, ¿y no vi qué les diste? Ah, pues no sabía que era secretaria de la gobernación, interventor de la gobernación. Bueno, por ahí va, por ahí va. Bueno, aquí venimos a esta gasolinera nueva. Muy bonita, muy bonita esta gasolinera. Pero esta persona está muy mal estacionada. Vamos a ponernos ahí. Ah, pues sí, es de los dueños, con razón. Ya venía de ganarlo. Aquí voy a bajarme. Ok, ahí está. Hola, mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? Acá andamos, comprando con los chicos de Acapulco. La Lani y José. La Lani y José, los chicos de Acapulco. Oye, soy yo, pero me quería suicidar. ¿Por qué, corazón? Por mi oreja de Talla Hermosa. Ay, José, me destacan las tripas. De veras. Para desumaravizarlas. Ay, yo pensé que lo estaban haciendo muy raro. Ah, perdón, perdón. Padre, quiero mandar un saludo a él. Sí. Un beso y abrazo. Sí, tú dime a quién. Tú dime a quién. Felicidades y gracias porque estamos en Augusto por lo que nos damos y que Dios lo bendiga siempre a usted, a él y a todas sus familias de ustedes. Gracias, Dani. Lo amo. Gracias, gracias. Gracias. Próximamente voy a volar. Mariposa ya eres. Ya no más te faltan las alitas. Ay, ya. Ok. Pásale, José. Pásale. Algo, Maripo, algo más. Voy a ver, voy a ver qué quieres. No, no, voy a arreglar. Aquí andamos, aquí andamos de compras con Lani. Ay, y ando muy contento porque me vio y yo también. Ay, no, ya lo amo, papá. Gracias. Te lo juro, por Dios. Gracias. Y me la vinco, padre. No, 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 no. Padre, te lo juro que yo lo hago. No, no, no. Yo lo respeto. Ya. Ya, no, con todo. Gracias, pero no, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya, no lo acepto, padre. No, no te importa, agarren lo que quieran. No, 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 no. Yo no soy nadie porque... No, no, tranquilos. Yo los quiero igual y no pasa nada. Nunca. Vale, andale. Ya, ya. No quiero que ahorita nos vemos, amigos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.